Ellas aman, fundan, inspiran e inundan con su ternura y arrojo los diferentes escenarios de la sociedad porque son protagonistas de todas las batallas que libra la nación. Por eso las cubanas celebran con júbilo el Día Internacional de la Mujer, aún en medio de un complejo contexto sanitario y económico generado por una pandemia que ha trastocado la vida en el planeta. En la provincia de Granma, territorio vanguardia nacional de la Federación de Mujeres Cubanas, en la emulación a propósito de la fecha, se rindió tributo a la capitana Mambisa Rosa la Vallamesa ante el monumento que perpetúa su imagen en la capital Granmense. Durante la ceremonia, realizada en composición reducida, teniendo en cuenta la actual situación sanitaria que atraviesa el país, también se resaltó el aporte de las más de 326.000 federadas de este oriental territorio, quienes con responsabilidad y altruismo asumen diversas tareas de prioridad nacional en estos tiempos de coronavirus. Han estado en la primera trinchera de combate, atendiendo a los enfermos, atendiendo a los centros de aislamiento en la zona roja. En la ocasión también se resaltaron los resultados que ubican a Granma a la vanguardia del quehacer de la FMC. Partiendo en primer lugar de que hemos logrado mantener una plantilla de cuadros cubierta y el funcionamiento estable de nuestras estructuras de base y las propias tareas internas de la organización, que son los indicadores medibles que tienen que ver con la cotización, los ingresos por programas de adiestramiento, los ingresos por aporte especial. Desde este simbólico lugar también se transmitió una felicitación a todos esos seres especiales que devienen revolución dentro de la revolución y están creadas a base de miel y acero. Acero y miel, coraza y pétalo de flor, valentía en el día, con ternura y corazón, mezcla de corazón. En Granma, Daria Díaz Urrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.